¡Ah! ¡Eres tú! ¡Valentina! ¡Qué sorpresa! ¡Hoy estamos de festejo! ¿Quieres saber por qué? Porque hoy es tu cumpleaños, así que puedes pedir un deseo. ¡Ya tenemos todo listo para que tu día sea inolvidable! ¡Muy feliz cumpleaños! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Valentina! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡ידly cumpleaños! ¡Hor sido un humor! ¡Y que los cumplas feliz! ¡Qué nos crean un bebé! ¡Que nos sigan un bebé! ¡Horga el año feliz! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! Que nos cumpla feliz, que nos vuelva a cumplir Que nos siga cumpliendo aquel año que es mi Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Eh, eh, eh!